Mi nombre es Vicente Gómez y soy de Guayaquil. Señor Lazo, el silencio tras el escándalo de Odebrecht, que señala la cabeza en el municipio de Quito, ¿es el factor que lo hizo descender al tercer puesto en las encuestas? El tema de Odebrecht es un problema para Jorge Glass, quien como vicepresidente de la República ha estado a cargo de los sectores estratégicos. sectores estratégicos de donde salen ya las denuncias de corrupción, Petroecuador y Odebrecht. Por lo tanto yo me ratifico, Jorge Glass es el responsable político, político, responsable político, lo digo dos veces, de aquellos actos de corrupción, porque él ha estado a cargo de esos sectores. Yo creo que ese es un problema muy serio para el binomio de Alianza País, que sin duda alguna le debe una respuesta al Ecuador. El fiscal general todavía ha pasado un mes y no nos dicen los nombres de los beneficiarios. Bueno, pero el fiscal general ya viajó a Estados Unidos. Se ha demorado 42 días para comprar un pasaje e ir a los Estados Unidos. Pero en el mismo Estados Unidos hoy dimos la noticia de que es el primer fiscal general que viaja allá a ver información de Sudamérica. No, mire usted, Colombia ya tiene aún presos, y el Perú inició un proceso legal donde ha llamado a ex-presidentes de Perú. Aquí no se ha iniciado ni siquiera un proceso legal. Por lo tanto, es muy dudosa la conducta del fiscal que llega de Estados Unidos y dice no, yo no puedo informar. ¿Cómo que no puedo informar? Tiene la obligación de decir los nombres de los funcionarios de gobierno que recibieron esos sobornos de Odebrecht. Hablando de nombres que pueden estar involucrados en esta investigación, las denuncias que recaen en este momento sobre el señor Mauricio Rodas, ¿le afectan de algún modo su candidatura? La alianza es del movimiento Creo con el movimiento Suma. Nosotros no tenemos alianza ni con el municipio de Quito ni personalmente con el alcalde. Ahora, seamos objetivos y seamos muy claros, porque no se puede jugar con la honra de las personas y decir, los de esta lista no son, pero son estos que no están en una lista. ¿Cómo es esto? Esto lo tiene que determinar la justicia sobre elementos objetivos. Y al menos yo, a menos que ustedes lo tengan y lo presenten en el programa, todavía no conozco un dato objetivo por el que podamos concluir cualquier responsabilidad o alguna responsabilidad del alcalde de Quito. Cuando llegue ese momento, yo seré el primero en exigir, como le digo a Jorge Glass, renuncie a la vicepresidencia de la República, renuncie a su aspiración de ser electo vicepresidente, porque usted es responsable político de los actos de corrupción de Petroecuador y aquellos que se denuncian de Odebrecht. ¿Pero no cree que igual le afecta la imagen de su campaña? No, en lo absoluto. Para nada. Para nada. Igual está involucrado un candidato de CREO en la provincia de Tumuragua. Para esa feísta. No es de CREO. ¿No es de CREO? No. ¿El señor Samuel? No. ¿No es de CREO CREO? No es afiliado de CREO. Ah, no es afiliado de CREO. Muy bien. Sí, sí. Cierro. ¿Tienes una inquietud? Sí, por favor. ¿Tienes una inquietud? Usted tocó el tema de corrupción, que es algo que el país lo tiene muy vigente y lo tiene muy latente. Usted sabe que la corrupción liquida a los estados. ¿Qué va a hacer usted con la corrupción? Porque seguro de ser presidente usted van a quedar en los mandos medios. ¿Cómo va a actuar usted contra la corrupción? En primer lugar, hay que respetar la función de la Asamblea Nacional, la función fiscalizadora, que es muy importante. En segundo lugar, hay que fortalecer la justicia. En tercer lugar, hay que volver a poner los candados del arca, porque el dicho popular dice en el arca abierta el justo peca. Así es. ¿Y qué ha sucedido en Petroecuador? Que nos vienen a decir que eran buenos cuando los nombraron, pero se dañaron. Ahí no está la razón. La razón está en que este gobierno quiso asignar contratos públicos solo con decretos de emergencia y no con licitaciones públicas internacionales. Hay que restablecer el sistema de licitación y hay que restablecer el sistema de informe previo de Contraloría y de Procuraduría. ¿Y qué pasaría si alguien traiciona su confianza, como ha dicho el presidente? A quien le deposita la confianza entregándole algo importantísimo como Petroecuador. ¿Qué haría usted, Guillermo? Oiga, 10 años. A los 10 años nos vienen a decir ah, me sorprendieron. ¿Cómo que lo sorprendieron, señor? ¿Cómo? Lo sorprendió su primo que no tenía un título universitario y usted no pudo levantar el teléfono y llamar al rector de la Universidad Católica y decirle mándeme un certificado de aquel título. No lo hizo, ¿por qué? Para encubrir a su primo. Y ahora, con los responsables de los hechos de Petroecuador vienen a decirnos se dañaron. No, señor. El responsable de eso, el responsable político es Jorge Glass quien estuvo a cargo de los sectores estratégicos. Definitivamente el capítulo de la corrupción es un tema que quedará abierto para el próximo gobierno como lo estamos conversando en este momento. ¿A quién encargará ese tema? ¿Quién será a cargo de averiguar, investigar todo este tema de la corrupción? Las instituciones ecuatorianas. Esto no es un tema personal. ¿Quién estará al frente de esto? Bueno, la justicia, la fiscalía, la Asamblea Nacional y de nuestro lado como gobierno proveeremos toda la información necesaria para que se lleve a cabo una investigación seria, objetiva y obviamente la justicia se encargará de castigarlos a los que tengan culpa porque no se puede proceder como ahora en una sabatina dicen ¡Ah, yo creo que tal! Yo creo que el otro y los jueces luego obedecen al dueño del país. Eso no puede ser. Justicia indefinida. Este Ecuador tenemos que recuperar la institucionalidad. Ya vamos con una pregunta ciudadana. En menos de siete minutos que llevamos de programa usted ha nombrado a Jorge Glass más de siete veces. Es que hay que nombrarlo. No le han descubierto nada. No le han encontrado nada. No, yo he dicho que es responsable político. Político. ¿Por qué? Porque él es responsable de los sectores estratégicos y los actos de corrupción denunciados afectan a la moral pública. Entonces no puede ser posible quien ha administrado mal los sectores estratégicos que le diga al Ecuador ¿sabe qué? Relíjame, señor. No, señor. A usted no hay que darle el voto porque usted no ha sabido administrar los sectores estratégicos de donde hoy salen las denuncias de presunta corrupción. ¿A quién pondrá usted al frente de los sectores estratégicos? Nosotros tenemos diseñado un esquema de gobierno más sencillo. Seamos claros. Uno, la prioridad será educación, salud, seguridad interna y externa. Es decir, maestros, médicos, policías y militares es un tema prioritario en nuestro gobierno. No solamente que no vamos a rebajar el presupuesto sino que lo vamos a subir en esas áreas. Punto aparte, obviamente, tenemos que achicar el tamaño del Estado con instituciones que no aportan como por ejemplo el Ministerio del Buen Vivir, la Ceneci, la Supercom porque vamos a derogar la ley de comunicación, la Superintendencia de Control y Poder del Mercado que lo puede llevar cualquier ministerio. Vamos a ir tocando esos temas más adelante. ministerios que existen hoy nosotros vamos a gobernar con un máximo de 18 ministerios. Más adelante vamos a tocar esos temas más específicos. Vamos a la pregunta. Le invitamos a escuchar la segunda pregunta ciudadana, por favor. Mi nombre es Pilar Bonilla y soy de Quito. Señor Lazo, usted ha dicho que pactar con Nebot fue un gran error en el 2016. La candidata social cristiana lo tiene en la mira. ¿Por qué ahora no se lleva con Jaime Nebot si usted fue socio en dos fundaciones del alcalde de Guayaquil? Una precisión. Yo no he sido socio de nadie en ninguna fundación. En segundo lugar... ¿Las administró? Claro. Yo lo que fui presidente del directorio de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil me encargó el alcalde. Para mí era un honor servir a la ciudad. Lo hizo en el 2002 y en el 2007 le entregué el terminal terrestre más grande y más moderno de América Latina. Luego, con relación a la otra parte de la pregunta creo que no cabe en este momento en que el Ecuador se debate en una situación económica de crisis a punto de llegar al caos y no hay un cambio en el Ecuador ponernos a discutir de times y directes de políticos que le interesan solo a tres personas y a los veinte que lo rodean. Sí, efectivamente pero igual los ciudadanos aprovechan esta oportunidad para preguntarle a usted porque por ejemplo les llama la atención que el Partido Social Cristiano obviamente el abogado Jaime Nebot le apoyó a usted en su candidatura en el año 2013 entonces que ahora tomen rumbos diferentes ellos quieren saber por qué a qué se debe. Bueno, así es la vida y así es la política pero yo le insisto yo creo que lo que los ciudadanos deben o quieren oír de mí es qué propuestas tengo para solucionar los problemas de su cotidianidad la falta de empleo problemas de seguridad la carestía de la vida los límites que tienen hoy los jóvenes de estudiar la carrera que ellos quieren en la universidad yo creo que eso quieren oír los ciudadanos qué vamos a hacer con la ley de comunicación qué va a pasar con el subsidio al gas que lo vamos a mantener por supuesto qué va a pasar con el bono de desarrollo humano que lo vamos a mantener por supuesto qué va a pasar por ejemplo con aquel impuesto el lice del 100% a las cocinas de gas que lo vamos a eliminar para bajar el precio de las cocinas de gas y además respetar la libre opción de una madre de cocinar en la cocina que ella quiera sacar las narices del gobierno de las cocinas de las familias ecuatorianas usted habla de un millón de empleos así es y siempre en cada entrevista usted lo dice ya está el qué porque así me lo decía ya está el qué me encantaría que usted nos diga cómo y cuándo lo va a hacer y de qué manera un millón de empleos suena bonito cómo lo va a hacer me encantaba en primer lugar ustedes en la introducción del programa pasaron un video grabado por mí en la campaña anterior en el año 2013 donde yo le digo a los ecuatorianos en nuestro gobierno crearemos un millón de empleos durante cuatro años de gobierno para lograrlo se necesita un cambio la palabra cambio implica hacer cosas diferentes que no se han hecho antes con audacia con confianza en el futuro con esperanza por lo tanto tenemos que cambiar esa mentalidad de que el ecuador dice suena bonito un millón de empleos no eso es lo que necesita el ecuador ¿cuáles serán esas cosas diferentes? esas cosas diferentes primero derogar 14 impuestos para dejar en el bolsillo de los ciudadanos 3 mil millones de dólares al año segundo vamos a proponer la ley del primer emprendimiento una ley dedicada especialmente a los jóvenes pero sin excluir a los adultos o a los adultos mayores y especialmente dedicada a las mujeres una ley del primer emprendimiento que facilite la constitución de una empresa en un día cero costo y a través de internet que podamos crear un fondo de capitalización de esos nuevos emprendimientos y que además crear mecanismos de resolución para los fracasos de los emprendimientos porque el fracaso es parte de la vida para decirle a los jóvenes no tengas miedo a emprender si fracasas nadie te va a estigmatizar puedes volver a emprender lo de eliminar y reducir impuestos no va a provocar despido no en lo absoluto en lo absoluto si me permiten me explico de mejor manera el aporte de todos los ecuatorianos al gobierno al estado central y local es cerca de 24 mil millones de dólares al año nuestra reforma tributaria pretende dejar 3 mil en manos de los ciudadanos 3 mil para 24 mil aproximadamente es un 11 y medio 12% del total de la recaudación pero cuál es lo qué es lo más importante si usted va y le pregunta al dueño de la tienda del barrio y le dice oiga caserito si usted sube el precio de sus productos qué pasa él le va a contestar no pues cómo voy a subir los precios caen las ventas así es la política tributaria llega un punto en que usted crea impuestos sube el impuesto y la recaudación cae en el año 2016 el IVA subió del 12 al 14 y la recaudación tributaria cayó en 5% se creó el impuesto de solidaridad muy bien por manaví y esmeralda pero la recaudación general tributaria del ecuador cayó en 10% por lo tanto qué toca ahora toca eliminar el exceso de impuestos para qué para que se invierta el sector privado invierte en la economía genera empleo se reactiva la economía crezca la economía y aumente la recaudación tributaria es decir con menos impuestos va a aumentar la recaudación tributaria eso lo sabemos hacer quienes durante 46 años hemos sido emprendedores desde los 15 años de edad y con poco y nada hemos hecho mucho vamos a revisar otra pregunta ciudadana encantado mi nombre es Fanny Zapata y yo provengo de Cuenca señor Guillermo Lazo muchos ecuatorianos todavía nos acordamos del feriado bancario que tanto daño causó que nos garantiza que eso no pase otra vez en su gobierno definitivamente que tenemos que producir un cambio porque ese riesgo existe en un próximo gobierno si continúa con la política económica del correísmo necesitamos reactivar la economía con la participación del sector privado necesitamos por ejemplo capitalizar como nosotros proponemos en mil millones de dólares el Banco Nacional de Fomento hoy llamado Banecuador que por cambiarle el nombre ahí no ha pasado nada con esos mil millones de dólares daremos crédito al pequeño agricultor al pequeño ganadero a 30 años al 1% de interés y que no me digan que ah eso es imposible no eso es posible necesario obligatorio para reactivar la agricultura todo país del mundo subsidia al sector agropecuario porque es el sector que más empleo genera para la sociedad la si yo entendí bien la pregunta